Queridas amigas y amigos, permitidme que antes de comenzar agradezca a Jesús de la Torre que nos haya hecho la merced de presentar este acto de entrega de la nueva edición de los premios Francisco de Cosío. Cuando creo, Jesús, que se están produciendo, se van a producir en las próximas semanas los 20 años de que abrieras precisamente aquí, eras todavía un jovencito incipiente, continúa siéndolo la apuesta de Antena 3 por Castilla y León. Gracias y felicidades. Queridas amigas y queridos amigos, un año más, y son ya 33, los premios de periodismo Francisco de Cosío ponen en valor la importancia de la información profesional en nuestra sociedad y reconocen el mérito de los trabajos de algunos de los mejores periodistas con los que cuenta Castilla y León. Se ha dicho, y se ha dicho muy bien, que la información es la materia prima fundamental de la democracia. Una afirmación todavía más cierta en un tiempo como el actual, en el que la desinformación ha cobrado un alarmante protagonismo, paradójicamente aprovechando la inmediatez y universalidad de las nuevas tecnologías. Hace tan solo unos pocas años, las empresas de comunicación y sus profesionales se enfrentaban o se enfrentabais con preocupación a los retos que para vuestro modelo de negocio, que para vuestro trabajo, iban a suponer, suponían ya, los rápidos cambios tecnológicos que estaban irrumpiendo, especialmente en este ámbito. Con mucha mayor voluntad y mucha mayor inteligencia que otros sectores y que otros gremios, que otros profesionales, medios de comunicación y periodistas demostrasteis vuestra rápida capacidad de adaptación a esta auténtica revolución. Lo que todavía ha sido más meritorio al tener lugar ese proceso en medio de una gravísima crisis económica que ha puesto en jaque la economía de las empresas informativas y ha precarizado aún más la situación de tantos y tantos de sus profesionales. Pero hoy el motivo principal de preocupación es otro. Nunca ha habido tantos medios tan diversos y tan atractivos, tantos periodistas tan bien formados y tanta información disponible como ahora. Pero nunca ha habido tan poco tanta desinformación. Esta es, sin duda, una de las grandes confrontaciones ideológicas del siglo XXI, la que enfrenta a los partidarios de una sociedad abierta y a los que quieren ir, 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 retroceder más bien, hacia sociedades cada vez más cerradas, menos tolerantes, dialogantes y plurales. Y de nuevo surge aquí la paradoja. Desde luego no podemos imaginar ya una sociedad abierta del siglo XXI sin Internet y todo lo que éste conlleva. Pero a la vez debemos reconocer que esa tecnología está siendo utilizada y de un modo letal por los partidarios de una sociedad cerrada. Los principales expertos concluyen que la respuesta a esta paradoja no es adoptar más medidas de regulación y no es, desde luego, tampoco poner límites a la libertad y al derecho de la información o establecer el control público de los medios. El tiempo de censura hace mucho que afortunadamente pasó. Y conviene no olvidarlo cuando en España acabamos de celebrar los primeros 40 años de una Constitución que consagra tantas libertades que tanto costó conseguir. La respuesta, por el contrario, debe pasar por la concienciación social, por la alfabetización mediática y tecnológica de todos, por la mayor colaboración entre las instituciones y la sociedad civil y, desde luego y principalmente, por el periodismo libre y profesional. Una sociedad avanzada necesita medios y periodistas responsables de las informaciones y de las opiniones que difunden, capaces de vencer al silencio sacando a la luz noticias relevantes afecten a quien afecten y capaces también de vencer al ruido que tantas veces impera en las redes a través de la credibilidad, la transparencia y la ética profesional. Por eso, frente al carácter volátil, impulsivo y simple de tantos contenidos de las redes, y no digamos ya frente al posible triunfo de la noticia falsa frente a la verdadera, no es de extrañar que un año más el jurado de los premios COSIO haya valorado más trabajos que destacan por su peso, por su profundidad y por su rigor, que plantean una visión racional y profunda de las cuestiones de interés que abordan y que incluso la sitúan en sus más exactos contextos, demostrando el gran valor que el buen periodista siempre le ha dado a la historia. Un excelente ejemplo de ello lo ofrece María del Romero Mayor, nuestra querida Rome, un romerito del mundo de Castilla y León, premio COSIO de prensa por su trabajo La gran fuga que sepultó el franquismo. Con el que dio luz a un episodio ciertamente muy poco conocido, la odisea de ocho centenares de presos republicanos, la mitad de ellos de nuestra comunidad, fugados durante la guerra civil del fuerte Navarro de San Cristóbal. Un trabajo que rescata del silencio sus nombres, sus memorias, sus vidas y sus destinos. Un trabajo que da voz a sus familias, un trabajo, en fin, que traslada su gesta a la sociedad. Y que, por cierto, también contribuye a honrar a todos los que padecieron la violencia y la abominación de sus derechos en la guerra civil y en la dictadura y a promover con ello la verdadera concordia de todos y para todos. Otro ejemplo lo encontramos en la mención especial otorgada a María Jesús Muñiz Prieto, del diario de León, una luchadora, una batalladora, por su trabajo sobre la evolución de la minería del carbón. Una industria que ha modelado el paisaje físico y social de amplias zonas de nuestro territorio, como nos recordar el Bierzo, como nos recordar la montaña leonesa y la montaña palentina, en la que durante tantos tiempos ha sido la principal fuente de vida, de actividad y de ingresos. Y que, por desgracia, no está viviendo, sino más bien sufriendo, una transición justa y ordenada, sino, por el contrario, un final abrupto cuyas consecuencias dramáticas hay que seguir luchando por paliar. Historia y con mayúscula son los ocho siglos cumplidos por la Universidad de Salamanca. Institución objeto del trabajo que ha merecido el premio Cosío de Radio, otorgado a Miguel Ángel Coleto, Julia Murga, Maica Aguilera y Modesta de la Cruz, como representantes del equipo del programa Documentos Radio Nacional de España, por su monográfico sobre el octavo centenario. Un atractivo y ameno retrato de una de las universidades más antiguas y de mayor prestigio del mundo. Hermana mayor de todas las españolas, aula mater de las americanas, impulsora de los grandes valores e ideas de Europa, referente de saberes y de ciencias e institución viva con una enorme proyección de futuro. Su histórico rector, don Miguel de Unamuno, por cierto, mucho tiene que ver con esa pajarita que identifica los premios Cosío, acuñó precisamente el concepto de intrahistoria, esa vida cotidiana que yace bajo la superficie histórica, bajo los grandes acontecimientos y que él mismo llegó a definir como aquello que nunca aparece en los periódicos. Pues bien, si don Miguel de Unamuno pudiera echar un vistazo al periodismo actual de Castilla y León, comprobaría con sumo agrado que nuestros medios sí se ocupan y con gran interés de esa intrahistoria. Así sucede en el caso del premio Cosío de Periodismo Digital concedido a Antonio García Encinas por el reportaje Espacios del Miedo, publicado en la página web del Norte de Castilla. Un trabajo que recoge aquellos espacios urbanos de Valladolid donde las mujeres, a veces de forma inconsciente, no se sienten seguras. Que nos recuerda que sí existe una violencia específica contra las mujeres y que además ha animado a que el propio ayuntamiento de la ciudad acertadamente haya incorporado esta perspectiva al futuro planeamiento de sus espacios públicos. Y la intrahistoria también se expresa en la mención especial concedida a la sección Viva mi pueblo de la edición digital de la Gaceta de Salamanca. Una iniciativa novedosa de periodismo abierto, de periodismo ciudadano, que a través de corresponsales voluntarios refleja la vida, la cultura, la solidaridad, los acontecimientos y las fiestas en las pequeñas localidades del medio rural. Y hablando de pueblos y hablando de fiestas, como ha escrito el premio Cosío 2012 Carlos Blanco, en Castilla y León son absolutamente impensables unas fiestas sin toros. El origen del juego con el toro se pierde aquí en la noche de los tiempos y pervive con gran arraigo en los festejos taurinos populares. Ese fue precisamente, como tantas otras veces, el objetivo de la Cámara de Juan Miguel Lostau, premio Cosío de Fotografía por la imagen, un bravo toro de la vega, publicada en la portada de El Mundo, diario de Valladolid. Una de esas fotografías tomadas en el momento exacto y con el encuadre preciso para reflejar una plasticidad, emoción y dramatismo de enorme fuerza estética y valor informativo. Con este premio se hace justicia a uno de los últimos eslabones que tenían pendiente el cosío de esa gran saga de fotoperiodistas que es un gran tesoro para el periodismo de Castilla y León. Enorme fuerza ha tenido también el gran deportista segoviano, que protagoniza el premio Cosío de Televisión, concedido a Mónica Marchante, Jorge Manzanal y Luis Fermoso por su documental Pedro Delgado, 30 años de amarillo, emitido y producido por Movistar. Un espléndido reportaje que recuerda la primera victoria de Perico en el Tour de Francia, donde este nos acompaña a los lugares más emblemáticos de aquella gesta deportiva y humana y nos hace partícipes de los momentos más emotivos que vivió. Con ello, el que en el año 2003 fue el primero de nuestros premios Castilla y León del Deporte, se nos muestra como lo que es un buen paisano, ejemplo siempre de limpieza y de superación personal y uno de los mejores de los nuestros. Amigas, amigas, amigas y amigos, llegamos así a otro referente indiscutible. Aquí se ha dicho, y ese sentimiento es el que hoy hace que tengan presencia tantos amigos, tantos colaboradores y tantas personas que le trataron y le conocieron. Otro referente al ejemplar y extraordinario periodista que fue y será siempre Manuel Eriz. Premio Cosío a la trayectoria profesional, a título póstumo, es lo de menos. Era su aspiración, se lo merecía y hoy también hacemos justicia a ello. Un navarro de nacimiento que ha dejado una huella imborrable en Castilla y León y en muchos de nosotros. Un periodista vocacional, un periodista de raza, un periodista de talento, que fue fiel cronista de nuestra tierra y que puso en marcha aquí la delegación de ABC, felizmente viva ahora, logrando de esta manera asentar la apuesta informativa de esa gran cabecera nacional en nuestra comunidad. Gracias, Vieto, por acompañarnos. Manuel Eriz atesoraba una sobresaliente calidad humana y cumplía así a la perfección esa afirmación que ya hemos repetido en algunas otras ocasiones en la entrega de estos premios de Kapuscinski de que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buena persona. Fue un profesional inquieto, abierto a las nuevas tecnologías y al formato digital que ostentó a lo largo de su rica trayectoria diversos puestos y destinos de corresponsabilidad en la que era su casa, el diario y la familia ABC. Siempre ejerció un periodismo basado en la moderación, la honestidad y el rigor, en la defensa de la verdad, pero también en la valoración humana de los protagonistas de la noticia. Pasó sus últimos años, como aquí se ha recordado, como corresponsal de su periódico en Washington y, fruto de esa experiencia, nos brindó un magnífico y profundo libro sobre el acceso impensable para muchos de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Sin duda, hoy, con mucho más conocimiento y, desde luego, con mucha más autoridad que yo, nos podría haber advertido sobre los peligros crecientes de la falsedad y de la desinformación. Manuel Erize es un inolvidable profesional que ya forma parte de la historia de nuestro mejor periodismo. Así ha querido reconocerlo con tanta justicia como acierto este singular, este especial premio Francisco de Cosío. Para él, desde el recuerdo, nuestro afecto y nuestra felicitación. Y nuestro afecto y nuestra felicitación también, en este caso presencial, para el resto de los premiados. Y a todos vosotros, siempre por vuestra paciencia, muchas gracias. Gracias.